Villa Liberación en Santo Domingo Este se convierte en la zona que representa mayor riesgo de proliferación del cólera tras el brote desatado que no ha podido ser controlado por las autoridades. Elvania Flores, desde el lugar, nos dice que el Ministerio de Salud Pública se trasladó a la zona afectada para reforzar las labores preventivas. Conectamos contigo, Elvania. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora contemplan la contratación especial para que se trabaje día y noche. Y es que desde la notificación de sus primeros casos, el 13 de enero, Villa Liberación supera a la sursa en cuanto a enfermos diagnosticados a consecuencia de esta enfermedad diarreica. Reforzando todas las escuelas, reforzando el casa por casa para que puedan seguir bajando a vacunarse y eso es lo que estamos en reunión temprano con la Junta de Vecinos. 47 en total registrados en el país y más del 90% corresponden a Villa Liberación, que en menos de 20 días cuenta con más de 25 casos. Aquí es el tratamiento que hemos dicho que está siendo intenso la casa. Un tratamiento a las aguas de esta zona que ustedes la han evidenciado y el trabajo intenso de eso es lo que evitaría que puedan ocurrir otros casos en brote, así como usted dice. Mientras tanto, los casos que están apareciendo están manejándose adecuadamente. La Junta de Vecinos externó su preocupación ante las autoridades. Llevan años consumiendo agua contaminada con heces fecales. La CAS tiene que intervenir a Villa Liberación. Esa tubería de la cloaca, aquí delante de todo tu apartamento, hay un sistema de la cloaca delante del apartamento. Y eso fracasó porque están explotadas, porque eso era de cemento. Desde este jueves arrancó la inoculación en centros educativos de zonas de riesgo, así como en dos cárceles que representan alta vulnerabilidad. Se está vacunando la Victoria y la cárcel de Rafael de Santiago. Esos dos sitios es un trato especial. Las autoridades nuevamente reiteraron el llamado a consumir alimentos bien cocidos, preferiblemente hechos en casa. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Gracias, Elvania Flores, por este reporte.